Seguimos con estos insólitos del Transantiago. A falta de GPS en las micros y de todas estas tecnologías que estaban prometidas, la Municipalidad de Recoleta presentó GPS humanos. Son funcionarios que van a intentar regular la frecuencia de las micros con un software muy sencillo. Ellos son los conocidos sapos de las micros amarillas. Los recuerda, son los antiguos sapos que por propina regulaban la frecuencia de las micros, pero como varias otras cosas, fueron expulsados con la llegada de estas micros verdes con blanco. Un supuesto GPS cumpliría su función, pero la tecnología jamás funcionó y los sapos debieron volver a las calles, ahora con el nombre de GPS humano. Nosotros somos necesarios porque nosotros tenemos información que el transporte no tiene. Nosotros tenemos información, nosotros sabemos para dónde van las micros, nosotros sabemos para a qué lado llegan y cuánto se demoran las micros y en cuánto rato más van a pasar y a qué horas van a pasar. Esa es la labor de nosotros, que paren en los paraderos, las micros, y tengan continuidad, que nos pasen todas de tres juntas, que pasen a los minutos que tienen que pasar. Todos ellos fueron sapos alguna vez, ahora vuelven más silenciosos, uniformados y tecnologizados. Son diez, fueron contratados por la Municipalidad de Recoleta y trabajarán en los horarios punta. No, ahora está súper mal el sistema. Pasa uno o dos recorridos por todo Recoleta, te pasaban cien. Es un GPS artesanal, es un GPS humano. Ellos van a usar estos celulares con un programa, un software especial de la Municipalidad, en donde ellos van a digitar solamente la patente y el recorrido. Pero no son los primeros que intentan ayudar al funcionamiento del Transantiago. Algunos operadores ya tenían en las calles a estos reguladores, más conocidos como sapos enchulados. Un servicio que los cansados usuarios del Transantiago agradecen, pero también cuestionan. Me parece bien porque ya se está generando mucho el sistema. Mientras no solucione el problema de las micro, los sapos no sirven de nada en la calle. No quisieron incomodarlo a todos y ahora volvieron atrás. Es un fracaso, se supone que ya fue un fracaso. De todas formas, sigue pareciendo insólito que sean los operadores y las municipalidades las que tengan que meterse la mano al bolsillo para cumplir con un servicio que le correspondía al administrador financiero.